Gracias por ver el video A 13 días de terminar las elecciones ¿Cómo te ha tratado el electorado? Sí, ya casi bien, estoy muy contenta La verdad es que esta es la primera campaña que me toca a mí encabezar como titular Te comentaba hace un ratito detrás de cámaras Que la adrenalina es distinta Yo he caminado con mi familia, con mi mamá, con mi tío Con proyectos en los que creo, pero hoy me toca encabezar Y pues claro que es una emoción distinta Es cansado, pero también estoy muy contenta Yo estoy satisfecha con los resultados ¿Cómo convencer a los habitantes del Distrito 1 que quedan en política Cuando todos los que han antecedido no regresan a sus lugares? Es una tarea difícil, nada, nada fácil Es un reto muy grande A mí los retos me gustan y asumí este Que es uno de los más grandes de mi vida Te quiero contar que el Distrito 1 Es probablemente, si no es que el más extenso territorialmente Con 86 mil electores Cuatro municipios Isla Mujeres Lázaro Cárdenas Benito Juárez Y Puerto Morelos Lo cual hace que la campaña sea muy cansada Pero también muy bonita, muy enriquecedora Es un distrito con muchos contrastes Con muchas bellezas naturales Entonces también me toca conocer gente divina Y lugares espectaculares Yo agradecida de conocer cada rincón De la zona norte de mi Quintana Roo Como bien dices La principal queja de la gente, de la ciudadanía Es no regresan ¿Para qué voto por los diputados si no vuelven? Y efectivamente la tarea legislativa Pues hay que saber llevarla Hay que tener esa capacidad y ese talento Para saber comunicar lo que haces Para regresar y decirle a tu pueblo Estas son las leyes que voté ¿Por qué las voté? Y en esto te benefician Tal vez no lo han querido hacer Porque pues no han votado del lado de la gente Mi compromiso es ese Votar poniendo las decisiones A la gente en el centro Me ha llamado mucho la atención En que en varias entrevistas Que he tenido la oportunidad de ver Cuando te preguntan De cierta tarea que debes llevar Siempre dices Yo no lo sé todo Pero me voy a rodear con gente Que me ayude a resolver un problema Pues es que hay que ser honestos Los candidatos se aprenden discursos Se aprenden propuestas rimbombantes Las hacen muy bonitas Hoy con las redes Bueno, hasta les ponen dibujitos y todo Pero la realidad es ¿Qué es lo realizable en tres años? ¿Qué margen de acción tienes? ¿Qué es lo que sí puedes hacer? Y lo más importante ¿Qué es lo que la gente necesita? Porque yo puedo querer muchas cosas Pero lo que tengo que hacer Es lo que hoy se necesita Y en ese sentido Hemos recogido Yo creo tres puntos importantes En los que a mí me gustaría Marcar la diferencia En los que yo quiero trabajar ¿Cuáles son? Legislar para que mejore la seguridad ¿Cómo le voy a hacer? Bueno Revisando los presupuestos Que se han destinado A seguridad pública Y a la prevención del delito ¿Qué resultados tenemos En base a esos presupuestos? ¿Quiénes merecen la oportunidad De continuar con esa tarea Que hoy necesita Del empeño más que nunca Pero también Reforzar lo que no se haya hecho ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del centro De formación policial Del instituto de formación policial Que se está construyendo Aquí en Benito Juárez Yo como diputada Quiero proponer Que se le dote De mayores recursos Para que ahí se formen A policías municipales Policías estatales Peritos Y fiscales ¿A qué? ¿A fin de qué? De que sean expertos en algo Como bien dices Uno no es todólogo ¿No? Y entonces los policías Tienen que saber integrar Esas carpetas de investigación Desde el momento En que llegan a la escena Del crimen Tenemos que hacer Los expertos En ciberdelitos En derechos humanos En criminología Y muchas otras áreas más Que hoy requieren De mayor atención Por ello A través de ese centro Vamos a capacitar Mejor a los policías Para que Quintana Roo Tenga más Y mejores policías ¿A qué me refiero Cuando digo Con mucho respeto Mejores policías? A que estén mejor pagados A que tengan Más prestaciones laborales Hoy un policía No tiene seguro de vida Hoy un policía No tiene acceso a la vivienda No tiene becas Para sus hijos Tampoco tiene El equipamiento adecuado Yo quiero proponer Que Quintana Roo Cuide a sus policías Para que sus policías Cuiden con más gusto De los ciudadanos De Quintana Roo La tarea es Apostarle fuerte A la seguridad El segundo rubro Que yo he detectado Es la falta de servicios En los municipios Que me toca a mí recorrer Yo quiero decirle A la autoridad municipal De los cuatro municipios Que vean en mí Una gestora Una aliada Que va a trabajar De la mano con ellos Para que esta situación cambie Hoy necesitamos diputados Que le destinen recursos A sus municipios Para que tengan Agua todo el tiempo Transporte justo y seguro Calles pavimentadas E iluminadas Calles limpias Servicios eficientes Pero también la salud Si algo a mí me mueve Si tú me preguntas ¿Cuál es el deseo mayor De Atenea? Te diría Que la gente cuente Con servicios de salud Eficientes En mi distrito Si bien la seguridad Es el problema Que hoy aqueja a todo mundo Y nos despertamos Con ese tema Cuando recorro las comunidades De Lázaro Cárdenas Cuando estoy en mi isla En Holbox Y esa misma condición Natural de isla Que te provoca angustia Ante una enfermedad Yo me digo A mí misma Dios quisiera tener La oportunidad de llegar Y cambiar la realidad De los quintanarruenses En cuanto a los servicios De salud Necesitamos que en el hospital Que en los centros De salud Tengamos médicos Especialistas Medicamentos Y mejor atención Pero también Tenemos que cuidar la casa También tenemos que cuidar Que el turismo Que es la principal industria Y fuente de ingresos De las y los quintanarruenses Continúe siendo Lo que es en Quintana Roo Por ello propongo dos cosas La primera La creación Del Fondo Estatal Público-Privado Para la promoción Al turismo ¿Por qué? Ante la cancelación Del Consejo de Promoción Turística de México Nosotros tenemos que Contrarrestar esta situación Quintana Roo Tiene que seguir siendo Ese destino de clase mundial Y lo tenemos que hacer Desde muchas áreas Cuidando la seguridad Cuidando la infraestructura Pero también Cuidando la promoción No podemos dejar De vender nuestro destino Tenemos el lugar Más bonito del mundo Tenemos que seguirlo vendiendo Y de verdad Como comencé diciéndote Cuando yo recorro El Distrito 1 Me doy cuenta De que tiene bellezas Increíbles Lázaro Cárdenas Es un municipio precioso ¿Qué te digo De mi maravillosa Isla Mujeres? Cancún La Joya de la Corona La Ruta de los Cenotes En Puerto Morelos De verdad Tenemos mucho que venderle Al mundo Pero también Nuestra identidad cultural También nuestras tradiciones Hay demasiado Que ofrecerle al mundo Y tenemos que continuar Haciéndolo En ese sentido También propongo La creación Del Centro Internacional De Estudios Sobre el Sargazo Otro gran problema Otro gran problema Si bien hoy Se están haciendo Esfuerzos de contención En el orden municipal Estatal y federal ¿A qué le llamo Contención? A ese retiro Del sargazo Que ya arribó Masivamente A nuestras playas ¿Pero qué tenemos que hacer? Si ya los expertos Dijeron Que llegó para quedarse Que es un problema Que va a durar Los siguientes años Pues tenemos que atacarlo Desde las principales causas ¿Por qué viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos frenar Que siga llegando? Por eso A través de este Centro Internacional De Estudios Sobre el Sargazo Queremos conjuntar Esos esfuerzos Que están haciendo hoy Las universidades Del estado Y también en otras partes De la república Incluso fuera de México Para que de aquí Nazca esa solución Para el mundo Ya que has caminado El distrito 1 ¿Con qué te has sorprendido? Con los contrastes Tenemos una zona hotelera Preciosa Con gente que vive Pues con condiciones distintas Y también unas zonas rurales Y zonas menos urbanas Con grandes carencias Pero también me ha sorprendido La nobleza de la gente De Quintana Roo Si bien como dices Están decepcionados De todos los partidos De todas las autoridades También tienen ese arraigo Me tocó un distrito Con mucho arraigo Con gente que es de toda la vida Del lugar en el que la visito Entonces añoran Al igual que yo Ese Quintana Roo En el que crecimos ¿Por qué debiera la gente Votar por Atenea Ricardo? Porque quiero trabajar Porque quiero marcar la diferencia Porque quiero que a diferencia De los diputados Que han ido a pedirles el voto Y no han regresado No saben qué es lo que hicieron Por sus municipios Por su territorio Por su estado Yo quiero Que Atenea sea esa diferencia Que la gente Tenga esas ganas De volver a creer en alguien Que sepan por qué votó su diputada En qué los benefició Cómo los está ayudando Yo quiero ser parte De la vida diaria De las tradiciones De las comunidades En las que yo Hoy camino Y les pido el voto Pero además Cada que camino Quintana Roo Cada que camino Mi distrito Me enamoro más De este lugar Que me vio nacer Por eso quiero ser diputada Quiero que Que las cosas cambien Para Quintana Roo Soy mamá de tres hijos Tengo 33 años Me pienso quedar a vivir aquí Toda mi vida Si Dios me lo permite Y quiero que mis hijos Y los de ustedes Crezcan en el Quintana Roo En el que yo crecí ¿Cuál es el mayor reto Que se ha afrontado Hasta el momento? La participación El que la gente Quiera participar Y el que el tiempo Nos alcance Son 45 días De los cuales Ya nada más Nos quedan 13 Una extensión territorial Muy grande Pero estoy segura Que a través de ustedes Que nos hacen el favor De comunicar a la gente Quienes somos Y para qué queremos Llegar al Congreso Pues lo vamos a hacer Más fácil Y pues de mejor manera El reto sin duda Es la participación No olviden votar Este 2 de junio Por primera vez Después de que se constituyó El Estado Solamente vamos a elegir Al Congreso local Eso hace que la campaña Sea menos vistosa Además de los candados Que ha puesto el INE Y que yo celebro Pero bueno Eso también hace difícil Que la gente se entere Por tanto No olviden comentar En la casa Con los amigos Que hay votaciones Este 2 de junio Y que usted puede elegir A sus mejores perfiles Y a los que usted considere Que mejor le representan En el Congreso del Estado Gracias por tu presencia ¿Algo más que nos quieras agregar? Que quiero cuidarte a ti Como cuidaría a mis hijos Como me cuidaría a mí misma Quiero protegerte Quiero estar de tu lado Quiero trabajar contigo Te quiero escuchar Quiero estar siempre para ti Gracias Gracias a ti Amigo de Cacunchali Contra.noticias Ella es Atenea Gómez Candidata del Distrito 1 Por la coalición Orden y Desarrollo Por Quintana Roo Cuíri responda No Si No 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 Gracias.